No sé nada de béisbol, pero hoy espiaré a la selección venezolana antes de enfrentarse a España en el Mundial. ¡Que se preparen! Amigos y amigas, hoy nos fuimos bien lejos. Estamos en Júpiter. Y ahora se nota que aquí juegan algunos de los mejores jugadores de las grandes ligas. Tomando notas, señores. Vengo a espiaros. Aquí te reto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. O sea, tienen calidad los venezolanos, ¿eh? ¿Qué vas a clasificar? ¿Es mejor la vinotinto de fútbol o la selección de béisbol de España? Sí, la... La vinotinto. Y oye, ¿cuántas veces escupes por partido? Porque veo que aquí no paráis de escupir, tío. Mil veces. ¿Ha cambiado mucho el béisbol de cuando jugabas tú? Ahora los chavales tienen otra actitud, ahora más dinero a lo mejor. Sí, eso sí, eso sí ha cambiado mucho el dinero que están ganando ahora. Yo quiero que tú eres una auténtica leyenda de esto, tío. Me enseñes un poquitito, ¿vale? Este es mi bate. Entonces dime, dime, ¿cómo es el tema aquí? Así mismo. ¿Así? Hay que tener un buen culo para jugar al béisbol, ¿no? Más o menos. Es de una habilidad. Yo lo que más tengo en España, bueno, cuando juegan fútbol. Un poco de piedad, ¿eh? Que luego comen nuestra paella, gustan nuestras mujeres. Un poco de respetarina, ¿no? A los venezolanos les gustan las españolas, y eso está claro. Que no, el entrenador es un dios en Venezuela, ha hecho de todo, ha jugado al béisbol, ha jugado al básquet, ha cantado. Y digo yo, lo último que te falta ya es hacer una película, así que mira, nosotros te hemos traído un Oscar. Y el Oscar también va a... Bueno, chavales, esto fue todo desde Júpiter en plena galaxia lunar. Nos despedimos con los jugadores de la selección venezolana de béisbol preparándose para el Clásico Mundial. Un recuerdo aquí a todos y hasta siempre. Adiós.